¡Ay, güey! ¡Maldita erra! ¿Cómo será? ¿Hasta dónde quedamos hoy? Espera, el entrenamiento ¡Ah, carajo! ¡No, güey! Esto fue rápido ¡Ah, perfil! Según yo, quiero jugar ahora con... Vamos a ver, ajustes de batalla Lista Te voy a hacer jugar con el máximo Vamos a ver ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡No puede que estuviera girar! ¡Aww! ¡No sabe! ¡Select member! They muertes de練 de los Theater comartial arts competicios ¡Goszonenko! ¡Goszonenko! ¡Select stage! Vamos a ver que pasaba ¡Está listo para una batalla de titanes! Bueno, ahí están esas madres Vamos a ver ¡Está listo! ¡Está listo! No sale nada, no va a ver ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡No nos vamos! Vamos a ver que pasaba Tengo... ...casi una hora para jugar Queda un negativo... Más tiempo, ¿cómo te va, no? ¿Ahorita? Volviendo a jugar, mijo Porque está delagada Tengo que ver cómo rayos pega No, es que los demás decían que quería jugar con este rey No nos vas a ver que... ¡está listo! ¡Suscríbete al canal! Estaban el sábado... No, hijo, yo ahora he estado... Los fiches vienen de semana, he estado trabajando y no que me cargue el pitón. ¡Suscríbete al canal! 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 Por Deshimo, yo digo que sí, Deshimo y el Solidus que son los que andan más pesadotes. Pero fuera de eso, no... no sé, no fuera sentido pieza. ¡Ah, hijo de...! ¡Ay, güey! ¡Ay, qué pendejo! ¡Ah, tengo manotada, todo lo tengo! ¡Dominado! ¡Ah! ¡No! ¡Era ahí! ¡Ay, güey! ¡Era ese tiradito! ¡You too! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Guau! Yeah. ¡Ah. Yeah. ¡Ah! living there, get saddenable! ¡Gracias! ¡Solid! 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 ¡Ay wey! ¡Mueran matado ahí! ¡Solid! ¡K.O! ¡Final Round! ¡Time to go neighbor! ¡Elisabeth! ¡Ahhh! ¡Final Round! ¡Ready! ¡Gooo! ¡Ay wey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay界al! Hola, buenas ayer, ¿viste lo suyo? Arigatone Ay, güey, ya les dije que arreglaba el Paco, pero el Angel dijo que... Trina, ¿por qué estarán un cabrón? Ok, desde ustedes, a la verga Ay, güey Ojo Un momento Recibo Colocito ¿Lto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ves grande? sí, ya sé ¡suscríbete! 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 ¡Ay, güey! ¡Ay, qué pecado! ¿Ese gancho F lo usas igual que yo? No, pues es que el gancho F lo usas como si fuera... ¿Cómo se dice? A saltar. O sea, haces una predicción. ¡Ay, güey! ¡Ah! 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 ¡No me! ¡Me entrabó, ni pedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vacá acá! ¡Ah! ¡Ah! Tengo dos entradas pa' ganar nomás. ¡Qué rollo me chasen! ¡Si no gané dos entradas ya morí! ¡Ay, me fui! ¡Ay! 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 ¡No leyes! ¡Qué mamas! ¡Y Shishel! Que chau es que no estoy activando bien los armors Y es algo que no he, como se llama, no he practicado R1, ¿Ready? ¡Go! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Me buena lectura, pero... ¡Ay, güey! 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 Signing back from round one ¡Ay, güey! 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 Ay güey Ay güey, otra vez No, me hubiera hecho un desmadre si era querido Ay güey, otra vez Es que no está haciendo los combos enteros Ya me hubiera matado Hace dos movimientos me hubiera matado Ay güey Bueno, ya estará como estas No, pues estoy, que es lo bueno Estoy intentando probar al máximo Pero Se me está dificultando Ahorita ya me he quitado Nuna Ay güey Ay, qué pendejo ¿Dónde salió? Por pendejo Ay güey Ya no más Ah, me agarro Ahí fue No hombre pichí De la que me salvó, Sherby escala universal que chingados me mandas a un torneo llegando con las moneditas de fuera nomas haciendo el one up en todos lados ay no da es que si esta en las tetukis ese era romes master no mames dice otra vez asi es rico ready go ah choco 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de cartona, jajaja, que rollo gorritas ay wey, ya no mas ay wey mira, ahhh a la verga, ay ni pedo, una jugada mas sii, ahhh, yo sabia que me amare con esa pendejo ni pedo eso fue un nalbiter, quita un cuidado en este matchup ganado no hay信念, no hay ninguna duda no hay ninguna crema, no hay ninguna crema se me cayeron unas monedas gente ah 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 ahhh n n rrc n ¡Suscríbete al canal! 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 Su pinche madre Con cero recursos Cambiarte el payal No, no mames Ahorita que me pegó en la pata El B dije ya, se acabó Pero también se le salieron las maneras a él también No mames A ver, es que tengo que ver Todo tiene armor con este güey Pero Se me haría mejor el tiro de Maxima Pero Maxima siempre le deja muchas barras a Sherry ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok Para obligar a otro güey a que se cura abajo, ¿verdad? Ay, no le di Ni pedo No, 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 no No, 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 no Ya le mostré mucho que me estoy, la estoy aguantando Vamos a ver pues entonces Ay, ay Ay, ay ¡Ya! ¡Mira nomás! Creo que casi adivinas ¡Ay, güey! ¡Ay! Tiene armor y más el X El gancho con patadas tiene armor, ok Una entrada, no más ¡Ay, güey! ¡Me cruzó! Se detuvo lo suficientemente bien ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ah! Sí, de esa madre, ¿no? ¡Me morí! ¡Ay, qué pendejo, me morí, neta! Con todas mis barras ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué duro de la broma! Estos dos de cómo tremor ¡V 선로! Tengo que encontrar otra manera Te aplico la misma que tu le hiciste, si Sin recursos Vamos a ver Sin recursos, nomas estaba buscando una entrada y nunca me la dio Me enseño el dulce varias veces Ah, bicho, bonita Ay, no era la otra No manes Me agarró la patada No tiré, ay No tiró nada, ay Ay, no agarró, no parles Ay Tiene que la gente abre con el D Si estás agachado, no, no te va igual Oh, wow No le dio que no más Oh, wow Pero la gente abre con el D Tiene que la gente abre con el D ¡Ah, sí! Efectivamente. Nada más que si no lanzo bien el arma me trajo el compaso. ¡Ay, güey! ¡Qué pendejo! ¡Mira, tiro algo! ¡Ay, güey! ¡No le puedo saltar! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Bueno, ahí se me ya no jale. ¡Ah, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver, es que en media reta no puedo hacer eso, pero dice el de la U para atrás con el maxima Se me olvida ese, ay no mames Ah ya le pegué el carrellano al cinto Bueno vamos a echarnos esta y luego pues ya, ya esta es la ultima que jugar que tengo que ir por mi niña al quinto Pero hay que hacer un cambio de estrategia Si nomas estas siriando para... Titans Va por Canyon Vamos a ver, tendria que jugarlo mas Vamos a ver 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 Ya le pegué un carrillon al simeolunk Al simeolunk No sepe ni que pedo ahi Me traba Me traba, no puedo hacer dos para atras Me traba... Vamos a ver Una vez. ¡Uha! Dice a borrarle un F de 10 a este paso. No, hijo, pues ya me tengo que ir yo. Yo ya nomas dejo... Dije que iba a calar al maxima. Ay, no corrió, ni pedo. Ay, wey. No salí corriendo, no mames. ¡K.O.! ¿Quién va a tomar la ganancia? ¡Coldau para atrás! Esta pinche vieja nomas no puedo llegarle a gusto. ¡Qué pendejo! ¡Ay, wey! ¡Qué pendejo! ¡Kanayaki! 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 Y últimas Hay mucha Elizabeth y tenemos el mal match Va por cañón Hay mucha gente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!